Hola, en este tercer y último video les voy a hablar de cómo los problemas que enfrenta la agrobiodiversidad se relacionan con otras crisis ambientales. Y ciertamente hoy en día si uno piensa en una crisis, indudablemente piensa en el coronavirus. Y es que es realmente sorprendente cómo un virus que se originó en una región de China donde, por lo menos yo, de la cual por lo menos yo nunca había oído mencionar, bueno, rápidamente invadió todo el planeta produciendo, bueno, esta situación, la pandemia. Ahora, la pregunta es, esa forma de hacer agricultura de la cual hemos hablado, la agricultura industrial, que maneja la agrobiodiversidad de la forma que hemos hablado, ¿está de alguna manera relacionada con esto, con la pandemia? Bueno, en este libro que les recomiendo, que se llama literalmente Grandes Granjas producen grandes gripes. Esto plantea lo siguiente. Ustedes saben que hoy en día la cría de animales se lleva fundamentalmente en lugares como estos, que no son más que campos de concentración de animales. Ahora, piensen en lo que hemos discutido ya sobre la relación que hay entre la densidad poblacional y la probabilidad de que ocurra en el virus. Entonces, nos damos cuenta que estos son sitios donde es muy probable que este tipo de problemas ocurran. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con el coronavirus? Bueno, porque los animales domésticos, en ellos se encuentran un conjunto amplio de virus que tienen la potencialidad de pasar al ser humano. Es decir, de hacer brincos o no, como también ocurre en los animales silvestres. Y esto forma parte de un entramado del cual les voy a hablar. Pero antes que hacer esto, les quiero mencionar, para que se den cuenta de la importancia de este tema, que no menos de la mitad de las enfermedades emergentes, o sea, las enfermedades nuevas, se originan en el contacto con animales. Ahora, eso que hemos pensado ahorita como el coronavirus y el ser humano, y como que no hay más nada, en realidad, la historia es mucho más compleja e involucra redes como las que veníamos viendo en el video anterior. Redes ecológicas como esta, que aparece en esta imagen. En esta red que está aquí, cada nodo representa un conjunto de animales y el tamaño de ese nodo representa la cantidad de virus con potencial zoonótico que se encuentra en él. Los vínculos representan virus que se comparten entre grupos de organismos. El grosor de cada vínculo es proporcional a la cantidad de virus que se comparten. Y los colores representan, por un lado, animales domésticos y, por otro lado, animales silvestres. Entonces, vemos que esta maraña es como una suerte de autopista interconectada por la cual se transportan estos virus. Entonces, basta que uno entre en contacto, ya sea con un animal silvestre o con un animal doméstico, por ejemplo, en un mercado de estos. Y luego, dado que este tipo de redes están subsumidas en estas redes complejas de transporte a nivel global, bueno, esto hace que sea muy probable que ocurra lo que termina ocurriendo. Es decir, que un virus en la China los termine afectando a todos en el planeta. De hecho, los epidemiólogos vienen advirtiendo esto durante mucho tiempo y lo que es realmente raro es que no haya ocurrido antes. Ahora, el problema tiene otras aristas. Esas otras aristas están relacionadas con el hecho de que cada vez nosotros penetramos de forma más profunda en ambientes en los que nunca habíamos estado. Fundamentalmente debido a la desforestación. Y es de tomar en cuenta que las enfermedades emergentes se han cuadruplicado en el último siglo fundamentalmente debido a la desforestación. Y esto involucra un conjunto de componentes ecológicos que son interesantes de analizar. Para lo cual yo les recomiendo este artículo que está aquí. Una cosa que se ha encontrado es que cuando se desforesta, los depredadores superiores desaparecen y quedan organismos, por ejemplo, pequeños mamíferos, que al no tener depredadores superiores incrementa su densidad de población. Si ustedes se dan cuenta, esta es exactamente la segunda historia, de la cual hablamos en el primer video, cuando hablábamos de los áfidos llegando a monoplasma. El problema está, es que se ha encontrado que este tipo de mamíferos pequeños son en los cuales se encuentra el mayor número de virus con potenciales zoonóticos. Entonces, esa es la razón por la cual el 30% de las enfermedades emergentes están relacionadas con la desforestación. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se hace? ¿Por qué desforestamos? Bueno, la razón fundamental por la cual se deforesta es por la agricultura. Pero por un tipo de agricultura particular, que es esa agricultura que nosotros hemos llamado aquí agricultura industrial, esa que involucra los monocultivos. Bueno, esa agricultura, entendida como un todo, como la agricultura, el transporte de los alimentos y su consumo, es la categoría de consumo que produce la huella ecológica más grande. Por diferentes razones. Una de ellas, muy importante, es porque es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, que están relacionadas al más grande de los problemas ecológicos que nosotros enfrentamos, que es el cambio climático. Producto del cambio climático, dicho sea de paso, que están cambiando las distribuciones de los organismos, lo cual incrementa la probabilidad de que nosotros entremos en contacto con organismos con los que nunca habíamos estado y, por supuesto, con las enfermedades asociadas. Es decir, vemos que todas estas crisis se conectan entre sí y, de hecho, algunas potencian a las otras. Bueno, la pérdida de hábitat está relacionada directamente con lo que hemos hablado del manejo que se hace, o sea, la pérdida de hábitat por deforestación, al manejo que se hace de la agrobiodiversidad. Pero, además, es la causa fundamental de pérdida de biodiversidad en términos generales. La segunda causa son las especies invasoras, que es algo, es un tema muy importante del cual se habla mucho. Déjenme presentarles qué es esto con un ejemplo. Esta polilla que está aquí es lo que nosotros en Venezuela llamamos el cogollero del maíz o el gusano cogollero. Esto que está aquí es un monocultivo de maíz y, si ustedes aprecian, bueno, las hojas de estas plantas de maíz tienen una apariencia rara y es porque han sido comidas por esta larva, que es la larva de esta polilla que nosotros aquí llamamos el gusano. Deben el nombre del gusano cogollero, que se alimenta del cogollo de la planta del maíz, pero que también se alimenta de la mazorca de la planta, produciendo importantes problemas. Fíjense ustedes que aquí vemos que todas las plantas que aparecen en esta imagen muestran que las larvas del gusano cogollero se han estado alimentando. Entonces, de esta manera, esto es una situación de problema. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, una polilla de estas que puede poner cientos de huevos en una hembra, llega a un monocultivo, a un maizal, que pueden ser cientos de kilómetros, tiene fundamentalmente depredadores ahí y tiene una fuente de alimento infinita, y es prácticamente infinita y es lo que hemos hablado ya. Bueno, experimenta un crecimiento exponencial. ¿Sí? Bueno, lo interesante es que este es un organismo americano. Sin embargo, en enero del 2016 llegó a Nigeria. Para noviembre del 2016 se encontraba en todos estos países al donde nunca había estado, porque es americano, llegó a África. Para febrero del 2017 se encontraba en todos estos. Para abril del 2017, en todos estos. Para el 2018 se encontraba en toda el África subsahariana. A inicio del 2019 había llegado a Yemen, a la India, al sudeste asiático. A finales del 2019 se encontraba en China, en Taiwán. A inicios de este año ya había llegado a Australia. Esto es lo que se conoce como una invasión. Vemos que una invasión ecológica es algo que está muy relacionado, por ejemplo, con una pandemia, como hemos visto, de hecho, involucra un organismo que se está multiplicando geográficamente de forma exponencial, que es también lo que ocurre, si ustedes se dan cuenta, en un agroecosistema, en una situación de plaga. Es decir, el fenómeno ecológico que subyace es el mismo. De hecho, se ha planteado que las enfermedades emergentes son invasiones biológicas. Y esto tiene algunas repercusiones importantes. ¿Esto qué significa? Qué bueno que las teorías que utilizamos para explicar las invasiones biológicas las podemos utilizar para entender, por ejemplo, una enfermedad emergente. Pero, además, significa que las estrategias que utilizamos para combatir, para impedir la propagación de las invasiones biológicas, también las podemos utilizar para combatir las enfermedades emergentes. Y, además, son similares a las que hemos hablado ya para solucionar los problemas que se dan al interior de un agroecosistema. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar, de forma más explícita, es cómo todas estas crisis se concatenan. Particularmente, cómo se concatenan las crisis que involucran cambios abruptos, como lo que estábamos viendo en el video pasado. Estos cambios en los cuales el sistema pasa de un estado a otro radicalmente diferente. En este mapa, lo que se representa, los puntos representan ecosistemas que han experimentado colapsos de forma catastrófica como los que estábamos hablando. Para que se hagan una idea, este que está aquí representa la gran barrera de coral austral. Y, aquí, lo que ocurre es que, cuando se alcanzan ciertas temperaturas, las temperaturas suben, bastan unas pocas semanas para que los arrecifes de corales cambien y ocurra lo que se conoce como el blanqueamiento. Es decir, el arrecife adquiere esta forma fantasmaórica, ¿verdad? Que involucra un cambio radical en el sistema. Sin embargo, si bajan las temperaturas, el sistema no regresa a su estado. Es decir, es un ejemplo de esto que veníamos viendo, de estos colapsos. En este artículo, que también les recomiendo, lo que se intentó investigar es si lo que ocurre en estos diferentes ecosistemas está relacionado los unos con los otros. Entonces, para esto, lo que primero dieron es, bueno, una forma en la cual están relacionadas porque compartan las causas. Entonces, aquí, lo que se representa son los diferentes sistemas que han experimentado el colapso. Entonces, en gris representa que no hay, es que no comparten causas y en morado sí comparten causas. La intensidad del morado quiere decir la cantidad de causas que se comparten. En este caso, lo que quiere, lo que se representa son ecosistemas que se relacionan porque hay un efecto dominó entre ellos, porque el colapso de uno genera el colapso del otro. Y lo más interesante son, estos que aparecen aquí, son cuando se relacionan los colapsos, pero de una forma que no es evidente, que puede involucrar bucles de retroalimentación positiva que hacen que los daños, que los efectos cada vez sean mayores. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, en cada una de estas imágenes lo que más hay es gris. Sin embargo, si las representamos, es decir, que no hay interacción. Pero si las representamos todos y conjuntos, nos damos cuenta que la situación es otra. Y podemos interpretar esto como que, de repente, nos encontramos al borde de una catástrofe a nivel global. Entonces, en este sentido, yo creo que el coronavirus, que ha significado un cambio radical en nuestra forma de vida, es, lo podríamos entender como un canario en una mina. Es decir, el canario sirve para indicarnos de que se está acabando el oxígeno. El coronavirus, si lo entendemos bien, en el contexto de lo que hemos visto aquí, lo que nos viene a decir es que forma, es una señal de una crisis que es mucho más grande. Es una crisis que realmente lo que nos señala es que esa noción, verdad, que plantea que el ser humano es radicalmente diferente del resto de la naturaleza. Es decir, que existe un abismo ontológico infranqueable entre nosotros y el resto de la naturaleza. Por lo tanto, lo que le hagamos al resto de la naturaleza, no afecta, es falsa. Y que, en realidad, bueno, de forma vertiginosa pueden ocurrir cambios abruptos. Entonces, yo creo que con esto se nos abre la oportunidad de darnos cuenta de que las interacciones, que nosotros estamos inmersos en una maraña de interacciones que no podemos desconocer. Sin embargo, ustedes me pueden decir, bueno, pero yo no tengo por qué creer en estos cambios abruptos. ¿Cuáles son las opciones que se nos abren a este respecto? Bueno, puede ser que no existan estos cambios abruptos o que existan estos cambios abruptos. Y que nosotros actuemos o no actuemos sobre estos cambios. Por ejemplo, si no hay estos cambios abruptos y nosotros actuamos, lo que podríamos esperar es que mejoren nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, porque se modifique la forma de hacer agricultura convencional y esto involucra que nosotros tengamos unas dietas más saludables. También puede pasar que no existen estos cambios abruptos y que nosotros no actuemos. Bueno, esto lo que significaría es que se mantendrían las condiciones actuales de vida que, bueno, en muchos niveles no son las, por lo menos considero yo, no son las adecuadas. Pero, ¿qué pasa si existen los cambios abruptos y actuamos? Bueno, hicimos lo correcto. Pero lo realmente importante es que ocurre si existen estos cambios abruptos y nosotros no actuemos. El resultado puede ser catastrófico. Analizando esta situación de esta manera, nos damos cuenta que siempre es mejor actuar. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros actuar? Por ejemplo, aquí, bueno, en Venezuela, importantes investigadores han planteado que pueden haber puntos críticos, se recuerdan, que son los puntos alrededor de los cuales se producen cambios abruptos en la selva amazona. Y no es una sorpresa que esto se plantea que estén relacionados precisamente con la deforestación. Ahora, si nosotros nos recordamos del año pasado y lo que fueron los incendios que ocurrieron el año pasado, que, por cierto, también están ocurriendo este año. El efecto de esto es deforestación. Pero para nosotros es más cercano la minería. Y si ustedes quieren pensar en los efectos en términos de deforestación que tiene la minería, yo los invito a que en este momento ustedes pongan en algún buscador en internet Claritas Estado Bolívar y vean lo primero que les va a salir, que es típicamente una imagen de Google Maps. Entren ahí y pongan la visión satelital y vean qué es lo que ocurre alrededor de las clases para que ustedes se hagan una idea de lo que está pasando. Entonces, bueno, pero esto también, esta minería también nos pone a nosotros en contacto necesariamente con organismos con los que no hemos estado. Y esto también, en el contexto de lo que hemos venido hablando, crea también la posibilidad de que surjan enfermedades emergentes. Entonces, todo esto, maraña de relaciones de las cuales les hablaba, bueno, nos lleva a pensar que, bueno, debemos actuar. Una forma en la cual debemos actuar es abandonando todo lo que hemos venido diciendo aquí sobre la agricultura industrial de monocultivos. Eso involucra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este trabajo del cual les hablaba hace un segundo, se ha encontrado que el conductor más común de estos cambios abruptos es la agricultura. Entonces, necesariamente, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es abandonar ese tipo de agricultura. Y eso involucra rescatar, valorar la agrobiodiversidad, que es, en realidad, una parte de la diversidad cultural, que se expresa de múltiples formas. Y una de las formas en que se expresa es lo que se conoce como el carácter idiosintrático de la agricultura. Porque, contrario a lo que vimos en esa primera imagen del monocultivo descontextualizado, en realidad, la agricultura es el resultado de la interacción de un grupo humano particular con un ecosistema particular. Y de esa interacción es de donde surge esa agrobiodiversidad. Si nosotros queremos resguardar esa agrobiodiversidad, es necesario que nos aseguremos que los modos de vida que han preservado esa biodiversidad, que lo han traído hasta la actualidad, sigan siendo viables. Y con eso termino. Espero que, en estas charlas, haber hecho evidentes las interacciones que tal vez, algunas de las interacciones, que tal vez no son tan evidentes, entre fenómenos y crisis que son importantes para todos nosotros. Muchas gracias. Ha sido realmente un placer.